Hola, ¿qué tal? Soy Jim Suriel con las informaciones meteorológicas para este martes 23 de enero 2024. Avanza el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur, pero cada uno de ellos se ha tornado extremo en diferentes zonas del planeta. Por ejemplo, durante el fin de semana se registraron temperaturas muy extremas en el hemisferio norte y de manera especial en Yakutia, esto es en Siberia, al norte de Rusia, es el poblado más frío del planeta. Durante el fin de semana se registraron temperaturas de menos 55 grados Celsius, pero también tenemos una ola de calor muy extrema en el hemisferio sur, en zonas de América del Sur, también en Australia, de manera especial al oeste de ese país, los termómetros registraron temperaturas de 51,7 grados Celsius. Esta ola de calor afectando a países como Argentina con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, de manera especial en el centro y en el sur argentino, con hasta 43 grados Celsius. Así que tenemos estas temperaturas totalmente extremas en diferentes órdenes, muy frías y gélidas en países del hemisferio norte, pero extremadamente calurosas en países del hemisferio sur, incluyendo también nuestro continente americano. Y vamos ahora con las condiciones meteorológicas para la región del Caribe. Tenemos la combinación de dos fenómenos atmosféricos. El sistema frontal número 22, que ya empieza a alejarse de nuestra zona de pronóstico hacia el noreste de la región del Caribe, para más adelante moverse hacia el Atlántico Central Norte. Está siendo impulsado por un sistema de baja presión ubicado al norte del Atlántico. Y ese frente frío en las últimas 24 horas ha generado precipitaciones y nubosidad en el territorio nacional. Se ha combinado con una vaguada que desde el domingo en la tarde y en la noche empezó a registrar lluvias de manera especial hacia la región del Cibao y la zona montañosa. Para hoy tendremos una disminución de las precipitaciones por el alejamiento del sistema frontal número 22. También la vaguada empezará a debilitarse. Pero mucha atención porque mañana se espera que los vientos que lleguen del este noreste arrastren parte de esa misma nubosidad que estará generando el sistema frontal y estarán activando la vaguada nueva vez en el territorio dominicano. Por lo tanto, tendremos un incremento de las precipitaciones para mañana miércoles en diferentes localidades del territorio nacional. Tuvimos un comportamiento un poco anómalo en las últimas 24-48 horas debido a que el frente frío se había tornado estacionario al norte de la región del Caribe, así empujando una masa de aire relativamente cálida hasta el territorio dominicano. Y fue por eso que durante el fin de semana la sensación térmica fue caliente en gran parte del país en el periodo diurno. Pero desde anoche ha empezado a llegar la masa de aire más fría ubicada al norte de la región del Caribe, impulsada por los vientos que llegan del noreste y este noreste. Así que se ha refrescado el ambiente durante la madrugada y ahora en el transcurso de la mañana y seguiremos así durante varios días más, aunque todavía en el transcurso de la media mañana hasta la media tarde las temperaturas estarían incrementando ligeramente en nuestra zona de pronóstico. Esta masa de aire polar de tránsito al norte de la región del Caribe avanzará hacia el Atlántico Norte, pero durante las próximas noches y madrugadas estará reflejándose ese descenso de las temperaturas en gran parte de nuestro país. Vamos a ver cómo en las próximas 24 horas el oleaje seguirá tornándose cada vez más peligroso de manera especial en la costa atlántica de este Monte Cristi hasta la isla Saona con olas entre 7 a 10 pies de altura. Podría permanecer con esta misma condición marítima hasta el jueves o hasta el viernes porque el oleaje es impulsado por el sistema de baja presión que se encuentra en el Atlántico Norte, por eso es mar de fondo que está llegando hasta nuestra región. Marejadas muy peligrosas en la costa atlántica tanto de República Dominicana como de Puerto Rico. En el mar Caribe hay también condiciones adversas por un sistema de baja presión que está localizado al norte de Colombia y está impulsando estas olas hasta nuestra región, pero de manera especial hacia la península de Barahona estaría registrándose este oleaje muy peligroso, así que en el sur y parte del sureste de las costas dominicanas las pequeñas y pequeñas embarcaciones deberán navegar cerca del perímetro costero. Vamos ahora a conocer el modelo de pronóstico GFS que está presentando para las próximas horas en República Dominicana. Seguiremos con la vaguada y el frente frío al norte de la región caribeña moviéndose hacia el noreste de nuestra zona de pronóstico. Aún así veremos algunos fragmentos nubosos generando lluvias moderadas hacia el norte, noroeste, también hacia el noreste del país y algunas comunidades de la cordillera central. Serán precipitaciones dispersas. Cerca del mediodía, veremos en las condiciones del tiempo, también la nubosidad dominando el noreste, el norte y parte de la cordillera central con chubascos de corta duración. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, seguirá la nubosidad también aportando algunas lluvias aisladas hacia el norte y parte del noreste y de la cordillera central. Algunas comunidades del sur podrían experimentar algunos chubascos aislados. Al final de la tarde, tendremos en pronóstico un firmamento parcialmente nublado en sentido general y por los remanentes del sistema frontal podrían ocurrir algunas lluvias dispersas hacia el noreste del país. Y para la noche, el panorama se tornará más frío todavía porque los vientos estarán llegando desde el Atlántico e impulsarán esa misma masa de aire que está muy fría al norte del Caribe hasta nuestra región, sobre todo la zona de la cordillera central y la región del Cibao estarán registrando este descenso de las temperaturas. Vamos a ver el pronóstico extendido para el miércoles que está presentando para el territorio dominicano. Aquí la vaguada estará retrocediendo y los vientos estarán impulsando más nubosidad. Es por esto que tendremos en la tarde y durante la noche un incremento de las lluvias hacia el norte, hacia el noreste, también hacia el este, sureste y hacia el sur. Hacia el suroeste la posibilidad de algunos chubascos y aguaceros entre moderados y fuertes hacia la cordillera central. El jueves el pronóstico prevé una disminución de la humedad y también de las precipitaciones porque ya la vaguada estará disipándose en nuestra región y el frente frío estará ubicado muy lejos de nuestra zona de pronóstico. Los remanentes nubosos podrían aportar algunas lluvias moderadas hacia la cordillera central, algunas comunidades del norte y algunas comunidades del sur. El viernes tendremos para República Dominicana la llegada de vientos húmedos, impulsando también la nubosidad del frente frío lejano. Es por eso que podrían desarrollarse en la tarde y en la noche algunas lluvias hacia el este, hacia el noreste, hacia el norte, la cordillera central, hacia el sur y hacia el sureste del país, pero no serán precipitaciones significativas. El sábado el pronóstico está anticipando también la influencia de los vientos húmedos llegando desde el Atlántico hasta el territorio dominicano, aportando así en la tarde la posibilidad de lluvias moderadas hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central, comunidades del sur, del sureste y del este del país. Y para el domingo vamos a ver de manera preliminar como también los vientos estarían incidiendo en República Dominicana, aportando esa misma nubosidad y en la tarde elevando las posibilidades de precipitaciones hacia el noreste, hacia el sureste y hacia el sur. La cordillera central con nubosidad y también con la posibilidad de lluvias moderadas, algunas comunidades del norte, noroeste y también hacia la zona fronteriza con estas precipitaciones dispersas. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las siete y quince de la mañana se ocultará esta tarde a las seis y veintinueve p.m. Tendremos once horas con catorce minutos de luz solar. La luna con su salida a las cuatro y cuarenta y tres de esta tarde se ocultará mañana a las seis y treinta y uno de la mañana. Está en fase creciente con noventa y seis por ciento de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy veinte grados celsius. La máxima para esta tarde treinta grados con una sensación térmica de treinta y tres grados celsius. El contenido de humedad de setenta y nueve por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.